El Centro Médico Copeagri sigue ampliando su gama de servicios y ahora las personas tienen acceso a una moderna óptica. Inauguramos el servicio de óptica que es un servicio que entra en el concepto del servicio médico Copeagri. ¿Cuál es este concepto? Un concepto donde cuidamos mucho la calidad técnica. En esta nueva alternativa que brinda el Centro Médico Copeagri se combinan elementos vitales dentro de la atención de los pacientes. Nos preocupamos mucho por el servicio, por el trato humano que necesitan todos los pacientes, pero también por el acceso a los servicios. De forma tal que con una alianza estratégica estamos desarrollando este nuevo servicio de óptica. En esta óptica no se cobra por el examen. Cuando un paciente viene no va a tener que cancelar una consulta por concepto del examen. La cooperativa va a asumir ese costo y luego, bueno, por supuesto que esperamos ofrecerle un producto que se adapte a la necesidad del paciente. Y el servicio está abierto para todas las personas del Cantón y la Zona Sur. Esta clínica no es exclusiva de los asociados de Copeagri, sino que aquí puede venir cualquier persona. Un horario cómodo es parte de un excelente servicio. De 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados estamos de 7 de la mañana a 11 y 30 de la mañana. Ese es el horario en el que también pueden obtener el servicio de la óptica aquí en el servicio médico Copeagri. Ya lo sabe, desde este mes de enero en el Centro Médico Copeagri, usted también cuenta con el servicio de óptica.